Música Este evento mostró unos resultados muy gratificantes al ver el esmero y el empeño de todos los estudiantes de la escuela-taller. Mostraron todo lo aprendido durante el curso y durante todo el proceso. Se rescató la identidad de la cocina tradicional de nuestros orígenes mostrando una identidad y una cultura gastronómica propia. Música En este evento que vimos el día de hoy tuvimos la oportunidad de mostrar lo aprendido en el módulo de sopas y cocina binacional. En el módulo pudimos ver y en el evento de hoy pudimos ver diferentes platos como puede ser el cabrito que se da mucho en la, o es originario de la zona de Ocaña y por lo menos la arepa, la reina pepiada que es originario de Venezuela. Música Música